Bueno mis estimados oyentes, ya estamos conectando aquí con nuestra estimadísima hermana Diana Zapata desde Urraguantioquia y oiga, verdad que estábamos, estaba extrañando la hermana Diana ya que hace rato que no estaba con usted en el devocional, hombre, estaba extrañándola bastante y bueno, vamos a conectar aquí en el computador, pero bueno, ya por acá de todas maneras en audio la están escuchando, hermana Diana, hombre, qué bendición tenerla nuevamente en mi primer devocional bueno, no sé cómo decirlo, porque yo era el que no estaba, usted ha estado y no que yo no he podido estar los días miércoles pero hombre, qué bendición hermana Diana tenerla otra vez, estar aquí en mi primer devocional mi familia en las manos de Dios y bueno, cómo le ha acabado de ir cómo le fue en el fin de semana, cómo le acabo de ir en esta mitad de semana que va cuéntenos un poco hermana Diana y bienvenida a mi primer devocional bueno, Carlos, yo le bendiga, bienvenido un saludo muy especial para usted, para todos nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora, a través de los hostales adictivos, a través del público radio TV para mí es una misión muy grande, a través de los hostales, a través de los hostales, a través de los hostales, 10 de noviembre cuénteme hermano Carlos, te escucho para un ruidito, sigo hablando normalita, el ruidito no es sino para mí sí, había un ruidito, pero ya tranquila, puede continuar listo, no bien, gracias al señor hermano Carlos, realmente los fines de semana para los pastores, familias pastorales son de mucho que hacer, gracias a Dios, todo bien, nuestra preciosa congregación en el municipio de Urrao, Antioquia por ahí vi ya a mis ovejitas conectadas, las que siempre nos acompañan todo bien hermano, gracias al señor, todo bien, en casa, todo bien, todo en orden por aquí esperando, yo estaba como huérfana a esta hora, yo dije no, pues a ver yo que voy a hacer a esta hora, mientras me dan ingreso al canal para estar compartiendo con nuestros oyentes, hoy queremos hablar del tiempo en familia, bueno hermano decía que el tiempo con los hijos, el tiempo de calidad queremos invitarlos hermanos amados, ustedes que están ahí al otro lado, escuchándonos, viéndonos para que compartan para que compartan el link del programa, pero también para que participen, para que participen sobre la temática vamos a tratar de ser concretos el tiempo avanza rápidamente, pero que bueno que usted nos pudiese aportar, verdad, aportar del tema, aportar como desde su sentir para que hoy hablemos entonces del tiempo en familia bueno, específicamente del tiempo para con los hijos sino que uno se desenglobará del otro del tiempo que llaman tiempo de calidad que es, a qué se refiere cuáles son sus beneficios por qué deberíamos nosotros tenerlo entonces como una prioridad en nuestra casa tenerlo como una prioridad en nuestra casa hermano y Carlos nos dicen en vez de costales activos que hay mucho eco quisiera que nos contaran si todavía al principio hermana o si puede hace un momento que tuvimos la interferencia cuéntanos hermanos cómo se está escuchando en este momento hermana fue al principio porque estaba conectando el computador pero ya tranquila que ya todo está bien todo está perfecto hermana Diana listo entonces el tiempo tiempo compartido tiempo con los hijos es lo que llamamos el tiempo de calidad sabe que hablando de esto del tiempo de lo primero que debemos tener presente es que el tiempo no es algo que nosotros nos hayamos inventado sino que el Señor lo tuvo en cuenta cuando el Señor crea al hombre en verdad cuando crea entonces la primera pareja el sentir de Dios el deseo del Señor es que estas estas personitas estuvieran en eternidad que como que siempre vivieran bien como que siempre viviesen en santidad como que disfrutasen de todo aquello que el Señor tenía para ellos fue entonces el pecado el que de alguna manera podemos decir hizo al hombre presa de este tiempo de tener tiempo que se le contara tiempo y que de su vida de sus años en la tierra que tuviesen un tiempo hay invitaciones preciosas de parte del Señor en la palabra clarísimas en cuanto al tiempo cuando dice el escritor aprovechando bien el tiempo porque los días son malos entonces nos deja claridad en cuanto a que las circunstancias y las situaciones no mejorarán aquellos que dicen hermana cuando será que todo cambia cuando será que todo es mejor que se acaba no sea aquello que es malo que la corrupción hermanos no mejorará no mejorará porque estamos sabiendo esperando el cumplimiento de la profecía bíblica en cuanto a que nosotros seremos levantados y pues que aquí no habrá seguridad antes hablando del Señor del pueblo israel decía cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina entonces el escritor dice venga necesitamos aprovechar bien cuando hablamos de aprovechar estamos hablando de darle un buen uso al tiempo pero hay una condicionalidad dice oiga dele un buen uso al tiempo porque el tiempo no sobra ni el tiempo es bueno en sí sino que dice porque los días son malos entonces de ahí sale hermanos amados una primera invitación muy concisa y es a que solamente de usted depende qué aprovechamiento qué uso le dé a ese tiempo que el Señor ha puesto nuestras manos cuando tengo consulta mis pacientes es como oiga ya se acabó el tiempo ya se fue una hora en qué momento muchos me expresan y me dicen como oiga hermana nos necesitamos días de 24 horas de 27 horas me sigo en esta semana porque es que las 24 no me alcanzan es que hermana es como si los días duraran menos realmente no es que los días duren menos sino que tenemos más cosas en que estar ocupados tenemos más cosas que se vuelven usurpadores del tiempo y de ahí nos parece que el tiempo no nos alcanza usted se levanta yo también damos deseos al Señor y tenemos unos planes unos planes para ese día y muchas veces mis hermanos amados entonces vemos que se nos acabó el día y no realizamos ni siquiera la mitad de lo que teníamos pendiente o ni la mitad de lo que habíamos planeado y qué hacemos sacrificamos aquello que nos parece a nosotros que puede esperar aquello que puede ser para después y le damos prioridad o le damos preferencia a lo que según nosotros es lo urgente lo prioritario me llama la atención hermano Carlos hermanos oyentes que la mayoría de las veces a quienes dejamos en lista de espera a quienes dejamos para después a quienes más fácil le decimos mira no alcancé no pude no tuve la disposición no tuve la oportunidad o ni siquiera nos disculpamos hermanos simplemente no alcancé y ya pues es justamente a quienes son para nosotros o deberían ser esas personas más importantes y estamos hablando de nuestra familia entonces terminamos por cumplirle a gente muchas veces que ni sabemos quiénes son pero con nuestra familia con nuestros niños con nuestros esposos nuestra esposa pues entonces estamos postergando cuenta hermano Carlos lo va viendo como que sí o como que no muy bien muy bien hermana continúa que me gusta este tema hermana así ya bueno entonces en ese tiempo damos prelación a situaciones en las que no estamos beneficiando verdad a estas personitas que son las que van a estar siempre con nosotros o por lo menos hasta que el señor no las preste y sacrificamos el tiempo en este caso el tiempo en familia esos días hermano hacía como un recuento hablando con alguien de los hermanos que han partido en este caso específico de los pastores que han partido durante pandemia porque vi que uno de ellos cumpliría años en estos días en estos días que pasó y allí le dejaban como sus mensajes como hombre que lástima que no estés para celebrar y yo hablaba con alguien y yo decía el tiempo va tan acelerado en medio de tanta ocupación que nosotros tenemos la concepción hermanos amados de que todo es para siempre de que usted no estuvo hoy presente pero va a estar mañana y eso no es verdad no nos pertenece ni la vida ni nos pertenece el tiempo ni nos pertenece la salud ni el poder asegurar si mañana vamos a estar en donde prometimos quizás estar o lo que nos comprometimos a hacer para con alguien hoy queremos invitarlos desde nuestro primer devocional mi familia en las manos de Dios a seguir ese consejo bíblico de aprovechando bien el tiempo pero podríamos agregarle aprovecha bien el tiempo con tu familia porque los días son malos mire hermanos amados la única protección que tienen nuestros hijos en este caso nuestros en nuestra familia directa es aquello que podamos sembrar de Dios en su corazón y el amor que nosotros como familia podamos darle pues porque estamos ante un mundo hermanos lleno de maldad o sea tanta maldad tanta situación nociva tanta circunstancia que quiere dañar a las personas que si usted piensa en protegerlos que si usted piensa en hacer algo por ellos pues la invitación es hacerlo desde el enseñarles el mostrarles a Dios en su vida pero también desde el tiempo que usted les dedica que yo les dedico mire hermanos resulta doloroso cuando escuchamos o cuando escucho personas en consulta muchos de ellos hermano Carlos hijos de hermanos muy fieles de hermanos servidores diáconos cristianos de toda la vida y me dicen cosas como Doc yo tuve un papá muy buen cristiano pero que nunca fue mi papá que todo el tiempo estuvo ausente que que nunca estuvo en la casa y muy ocupado en las cosas de Dios pero yo extrañé mucho a mi padre o yo extrañé mucho a mi madre entonces hermanos se pregunta uno si realmente es el sentir que tiene Dios en cuanto por ejemplo nuestro servicio y nuestra vida cristiana claro que tenemos que servir al Señor con todo el corazón hermanos tenemos que servir a Dios con lo que somos con lo que tenemos pero que bueno que usted tenga esa concepción de que si hay un lugar en el que el Señor espera que usted le sirva que usted haga esa misión que usted evangelice que usted muestre el amor de Jesús pues es precisamente allí en su casa cuando le dicen vayan y prediquen el evangelio a toda criatura comenzando desde Jerusalén Judea Samaria hasta el último de la tierra estaba haciendo como un avance progresivo de la distancia donde estamos más allá más allá y hasta lo último entonces en donde tenemos primeramente hermano Carlos y oyentes que desarrollar nuestro ministerio nuestro sentir en cuanto a Dios es ahí en esa casa y el tiempo en familia el tiempo de calidad en este caso el tiempo que dedicamos a los hijos pues se vuelve hermanos amados un como decimos un aporte importantísimo a el poder entonces asegurarnos en cuanto a la bendición del Señor bueno Carlos cuénteme si usted me está escuchando bien si urbana se está escuchando perfectamente estamos viendo en retorno porque a mí se me detuvieron los canales o dos que los tenía aquí cogiditos entonces no sé si será mi internet me imagino que sí bueno voy a revisar hermana querida voy a revisar pero por lo menos yo la estoy escuchando perfectamente la estoy escuchando perfectamente y estoy revisando aquí el youtube y y el youtube vamos a ver vamos a ver por aquí como está sonando si está perfectamente hermana y le cuento hermana diana le cuento que el el punto que usted acaba de decir ese punto que usted acaba de decir que muchas veces los papás ausentes no solamente pasa con hermanos de la iglesia ojo pastores que sus hijos están quejando porque lastimosamente son muy buenos ministros servidores de dios pero que han dejado a sus hijos y no tienen tiempo para su familia cuidémonos de eso pastores que que nos están escuchando en esta preciosa hora y que bueno que ahora buena como dicen por ahí llegó este hermoso tema porque debemos tener en cuenta que es importante la calidad de tiempo con nuestra familia con nuestros hijos puede continuar hermana diana es que yo no lo quería decir hermano carlos pero de lo que de quienes más lo escucho es precisamente de los hijos de los pastores dígalo dígalo con confianza en el sentir en el sentir de que muy buenos administradores muy buenos ministros hombres santos de dios pero que como la respuesta de sus hijos es hermana pero yo lo extrañé mucho en casa no lo tuve esa semana hablaba con uno de mis directivos en un encuentro que estábamos de nuestra zona y yo le decía hermano pues a mi directivo hermano directivo yo como como oídos que andan por ahí en consulta de hermano que a mi me preocupa la situación le decía mi hermano directivo a mi me preocupa la situación de los hijos de los pastores porque hermano carlos en ocasiones son hombres hechos y derechos pero con un sentir de dolor en su corazón muy 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 grande por la ausencia verdad que han sentido de esos papás de que son completamente dedicados a la obra que son hombres santos de quienes no hay queja verdad pero que entonces ellos los han extrañado muchísimo en casa muchísimo muchísimo en casa hermano carlos nos acaban dejando un mensajito que dice que no se escucha nada que se va mucho la señal en ipuc radio tv cuéntenme si es solamente la hermana o si es para con todos nos pueden hablar a través de youtube del whatsapp para que nos llenemos el youtube de está malo está malo está malo claro que si es única manera de comunicarse a través recuerden que el teléfono de la hermana diana de quien les habla es el 301 638 58 26 301 638 58 58 26 entonces tiempo en casa tiempo en familia si creo que también están haciendo lo mismo en pentecostales activos voy a tratar de desconectar cositas igual aquí no estoy sino yo el internet está todito para mí hermana es el el video si es el video pero ya en ipuc radio te quedamos en audio solamente en audio voy a volver a abrir porque estoy pensando yo también desconecté el teléfono pero quedarme únicamente con el computador bueno entonces lo que hagamos hoy hermanos amados definitivamente aunque sus hijos estén grandes pues seguirá causando en ellos un impacto un impacto que puede ser positivo pero que también puede ser negativo cuando hablamos de tiempo hermanos algunos se imaginan es una cantidad de horas al día pero entonces usted puede estar una cantidad de horas al día sin dedicarle tiempo a esa persona como así hermana si puede suceder puede suceder que usted esté ahí sentado al lado de esa personita pero que entonces usted no le esté dedicando tiempo que esté tan ocupado en otras cosas que sencillamente esté cada uno en su mundo y por ahí vemos cantidad de imágenes cuando nos muestran que está el uno en una parte en el mismo mueble muchas veces el papá la mamá los hijos pero no se están hablando cuando hablamos de tiempo de calidad estamos hablando no de la cantidad de minutos de horas que se puedan pasar sino del significado hermano que se le da a ese tiempo de la utilización que se le da a ese tiempo y de cómo ese tiempo puede ser usado en fortalecer en fortalecer esto tan especial que llamamos familia cada familia tendrá su código en cuanto a cómo utilizarlo yo no le puedo decir a usted no es que tiene que salir a pasear o yo no le puedo decir no es que tiene que salir al centro comercial no será mucho más importante el tiempo que usted dedique en cuanto a escucha en cuanto a sonrisa en cuanto a a a conocer esas personas que tiene a su lado y usted los va a conocer es en la medida que usted los escucha que usted está atento a cada palabra a cada circunstancia a cada una de ellas pues entonces logrará usted hacer la diferencia para esa familia logrará usted hacer la diferencia para esas personas que están a su cargo mire hermano yo sé usted que me escucha y se hermana pero es que usted no lo que pasa es que como usted es esposa de un pastor usted está todo el día en la casa y pues a usted si le queda el tiempo pero yo no mire yo trabajo yo estudio yo voy yo vengo tengo un trabajo de día tengo otro trabajo de noche mire usted no se alcanza a imaginar lo ocupado que yo puedo estar lo ocupada que yo pueda estar la casa hermanos siempre será demasiado demasiado que hacer pero somos nosotros verdad los que de verdad definimos que vamos a hacer con esos minutitos con esos minutitos cuando usted llega a casa quizás muy cansado pues que mejor manera habrá que mejor manera habrá de descansar mientras escucha a sus hijos mientras quizás usted se sienta un momento en el piso con ellos a jugar ellos van a querer que usted juegue y juegue y juegue y juegue y juegue y no acabe de jugar pero usted decide hasta cuándo ocupa ese tiempo verdad pero si él siente hermanos que usted verdad le dedicó que usted lo escuchó que usted entonces estuvo ahí para con él seguramente yo les puedo hoy aseverar desde la certeza de la experiencia de lo que he escuchado de estas personas que realmente estarán muy conectaditos con usted recuerden que en este momento tenemos dos canales de transmisión si de pronto el uno falla el uno se pone más lentico que el otro usted nos puede encontrar bueno en ipuc radio tv el canal oficial de nuestra amada iglesia o también nos encuentra a través del canal pentecostales activos que es donde se está emitiendo en este momento la señal hermano carlos estamos por video con alguno de los dos o todos los con audio hermana le cuento que me tocó detener la transmisión en pentecostales activos tv porque se detuvo y el problema que tengo ya mire que es el computador y y realmente pues ya no nos da espacio para volver a conectar es bastante complicado entonces pueden escuchar en ipuc radio tv ahí estamos perfecto porque el audio estamos en audio en ipuc radio tv estamos también por manantial estéreo colombia la aplicación también tenemos una cantidad de oyentes ahí tenemos una cantidad de mensajitos en ipuc radio tv en pentecostales activos que no habíamos leído que no habíamos leído bueno bueno mire igual son las 7 y 25 ustedes capasen miren seguimos entonces a través de ipuc radio tv hablando del tiempo tiempo de calidad tiempo en familia tiempo que trae un muy buen resultado a estas casi 300 personitas que tenemos conectadas a esta hora seguramente es de diferentes partes del mundo entonces les contamos a quienes apenas van llegando de que estamos hablando estamos hablando del tiempo con los hijos del tiempo de calidad pero nos hemos ido un poco al tiempo en familia de lo importante que es aceptar entonces el consejo la recomendación la exhortación bíblica de modo que aprovechemos muy bien muy bien el tiempo verdad porque los días son malos o como decía el apóstol Pablo hablando a los efesios venga tengan cuidado de cómo es que van a andar no como insensatos sino como sabios y eso nos da perfectamente para aplicarlo a esto de la utilización del tiempo estamos en medio de una sociedad hermanos amados amigos que nos escuchan que nos venden una cantidad de ocupaciones de modo que se nos vuelve esa misma ocupación un enemigo directo para nuestra familia que se nos vuelve entonces esa misma ocupación en un arma doble filo usted se va y trabaja y trabaja y trabaja pensando en que a sus hijos de pronto no les falta nada pero resulta más importante y es que les falta usted les falta usted como papá les falta usted como mamá les falta usted les falta la compañía que usted les brinda ese amor que solamente usted puede darles ese amor que solamente usted puede brindarles muchas veces no necesitan nada más sino saberlo a usted ahí cercano entonces la ocupación se nos ha vuelto una trampa no solamente para con nosotros porque también nos estamos perdiendo a nosotros sino que se nos vuelve una trampa para con las personas que amamos para con las personas que son importantes para con nosotros yo soy madres solteras yo soy la única que está al frente de la economía de mis hijos de mi familia otra diría hermana mire aquí en casa trabajamos papá y mamá y estamos todos dos hermanas mire pagamos arriendo estamos muchachos esto aquello y lo otro sí hermano claro y toca y se hace con amor y se hace con gusto porque como papás deseamos que nuestros hijos tengan una vida incluso mejor que la que tuvimos nosotros ojalá en todos los aspectos pero es retomar hermanos el hecho de que que bueno que ustedes se esfuercen darles todo que sea un padre una madre responsable pero que será el tiempo compartido con ellos lo que realmente hace la diferencia en cuanto a su desarrollo mire compartir tiempo no es una opción resulta ser una necesidad porque es amplio el bienestar que trae a las personas que hacen parte de esa familia viene otro lado que es muy triste y es que ahora quien tenga el tiempo pero no sienta el deseo de hacerlo hermanos con nuestros hijos estamos sembrando estamos sembrando desde el amor desde el deseo de poder ser esa familia que el señor desea y es una familia en la cual prima el amor prima la compañía y que se pueda crear algo que nosotros llamamos un vínculo eso se da generalmente en los primeros años pero ese vínculo para que sea un vínculo saludable un vínculo seguro pues debe estar como decimos sustentado en ese tiempo que llamamos tiempo de calidad nosotros nosotros somos personas como familia vinculados que estamos unidos desde un parentesco pero realmente lo que nos hace familia desde la cercanía es ese tiempo de calidad que se comparte ese tiempo en el que nos conocemos en el que identificamos cuáles son nuestros principios cuáles son nuestros valores cómo hacemos para integrarnos cuál papel o qué rol cumplo yo en la vida del otro es ahí la importancia de definir el tiempo en familia hermana Diana pero es que mire es que no puedo hermanos siempre no es que solamente tengo un día de descanso y ese es el día entonces que aprovecho hermana porque mire yo yo trabajo yo estoy toda la semana entonces esa es la familia que el tiempo perdón que tengo hermana para lavar los baños para hacer el oficio mire es el día que he hecho lavar cobijas eso aquello y lo otro hermana querida pues si un día más si un día menos se quedan las cobijas sin lavar verdad eso no va a ser la diferencia pero lo que sí la va a hacer definitivamente definitivamente es el tiempo que se comparta en familia tenemos una actualidad hermanos en la que desde la enseñanza social desde las situaciones de las circunstancias que se nos ofrecen pues la invitación definitivamente es a la disolución de la familia venga es que si usted no quiere estar más o menos es lo que nos vende la sociedad si usted no quiere estar si usted siente que su familia le quita tiempo si usted siente que su familia cuartea su libertad pues entonces váyase de su casa nunca es tarde para empezar es lo que nos dicen es lo que nos quieren meter en la cabeza nos impulsa entonces este ritmo de vida a ser autónomos y cuando se habla de autonomía no se habla desde una visión de verdad favorecedora no desde el hecho de que usted sea independiente para beneficio incluso de su propia familia sino que nos lo habla desde el hecho de que si esa familia le está entre comillas dice la sociedad dice inclusive algunas posturas desde lo profesional que si esa familia te impide crecer de manera integral pues que entonces la dejes que lo primero eres tú pero hoy hermanos queridos amigos que nos escuchan el tiempo es la invitación perdón es aprovechar ese tiempo a darle a estas personas que el señor nos ha dado por regalo que el señor nos ha dado por familia pues tiempo de calidad a no verlo como algo opcional sino a verlo como una necesidad que podamos disfrutar en familia aunque haya ese ritmo de vida acelerado pues que nosotros entonces podamos tomar una decisión diferente nos llama Carlos si tenga algún comentario que le hayan hecho no sé en el whatsapp por ahí acerca del tema que usted desee compartirnos o algo cuénteme quería hacer un pequeño aporte bueno estoy conectando aquí en youtube hermana pero quería hacer un pequeño aporte hermana diana y es lo siguiente yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decir esto vea cuando nosotros nos enfermamos ya sea por un accidente siempre el médico que lo esté atendiendo a preguntar es por tu familia las familiares de Julano de Tal nunca por el jefe nunca por lo que tú haces y casi siempre mire que lo que acaba de decir usted es supremamente importante a veces invertimos más tiempo en otras cosas que en lo que verdaderamente es importante nuestra familia hay gente que nunca descansa nunca sacan un día para irse de paseíto quizás porque creen que es pecado bueno no sé pero hombre este tema hoy es supremamente importante hermano y qué bueno que lo pongamos por obra saquemos tiempo con los nuestros saquemos tiempo con nuestra familia saquemos tiempo con los nuestros eso es verdaderamente importante les quería hacer esa apreciación hermana Diana sabe algo que tiene hermano no solamente la concepción para alguien de que puede hacer pecado sino que creo que los mayores impedimentos que se presentan hoy en cuanto al tiempo en familia es desde la la parte económica hermano Carlos desde el no me alcanza no tengo con qué no 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 me da la forma bueno presentamos un saludo a nuestra hermana Luzmeri Pérez que dice que nos saluda desde Madrid España nos cuenta que ha estado la señal un poquito malita si hemos tenido algunas dificultades con el internet a pesar de que no está lloviendo ni nada bueno ustedes saben que son cosas que se escapan de nuestro control verdad pero que tratamos de hacerlo siempre hermanos lo mejor posible bueno hay hermanos que nos dejo una recomendación como de una aplicación para escuchar pero bueno entonces hermanos estamos hablando de la importancia del tiempo en familia recuerden que usted se puede comunicar conmigo con quien les habla con la hermana Diana Zapata su hermana en la fe bueno esposa del pastor por la gracia del señor sirvo con mi esposa en el distrito nuevo departamento de Antioquia precioso municipio de Urrao Antioquia suroeste antioqueño y también psicóloga quien tiene la bonita oportunidad de hacer este programa con el hermano Carlos que me permite acompañarlo el programa él es el directo ¿cómo se dice eso hermano Carlos? director dueño programador gerente administrador digamos director nomás digamos director bueno director de mi primer de emocional familia en los baños de Dios también de Manential Estéreo quienes se convierten en cadenas aliadas hermanos para compartir lo que edifica en este caso palabra de Dios así que la invitación es para que usted nos siga en los diferentes canales que tiene hermanas que son muchos claro que bendiciones hermanos ojalá fuéramos todos quienes encontráramos una manera bien bien especial de compartir mensajes de salvación mensajes de edificación para nuestra vida para la sociedad para la familia usted me encuentra entonces si me quiere escribir en algún momento en el 301-638-5826 301-638-5826 o me encuentra también en Instagram hermanos allí está yo no tengo canal de YouTube pero me encuentra en Instagram como arroba Diana Zapata allí facilito el nombre y la profesión arroba Diana Zapata guión bajo psicóloga arroba Diana Zapata guión bajo psicóloga por si usted hoy quiere compartir por ejemplo quedan preguntas en el aire usted que tendría que decir de cómo es su tiempo compartido en familia si tuviese que hacer una valoración hoy en cuanto a este asunto en específico usted cómo lo haría o no usted si le preguntáramos a sus hijos venga cómo es el tiempo que sus papás les dedican cómo es el tiempo que sus papás están presentes para ustedes cómo es el tiempo que sus papás ocupan con ustedes entonces pensar en el tiempo como necesidad del tiempo en familia nos tiene que llevar a ser creativos amados hermanos como decía el hermano Carlos para algunos puede ser hasta pecaminoso pensar en una salida no es que cómo nos vamos a ir mire esto aquello no es que es muy importante hermano otros dicen desde el económico yo ayer hablaba con una de mis pacientes de este asunto y yo le decía es que uno no necesita gastarse un dineral un dineral un dineral para pasar tiempo en familia mire hermano Carlos hermanos oyentes cuando hablamos de tiempo en familia estamos hablando de coger un balón una pelota verdad un elemento y podernos ir a un parque venga démonos una caminadita hay para un heladito de dos mil para cada uno somos cinco nos gastamos diez mil caminamos esos niños corren juegan sudan se divierten y usted está creando algo que en ellos va a quedar para siempre y es el recuerdo alguna vez orientando a unos papás yo les decía ustedes están perdiendo una oportunidad que ya no van a tener más y es la de crear recuerdos sin sus hijos cuando yo hago consulta pregunto por la infancia hermano Carlos hay personas que me dicen yo no tengo recuerdos de mi infancia no tengo presente nada de mi infancia es como como si ese tiempo no hubiese existido hermanos disfruta el tiempo con sus hijos mire aunque estén grandes aunque yo yo soy ya muy vieja hermanos ya como dicen por ahí no me cocino en el primer hervor ya son un poco de años pero en estos días que hicimos la salida de pronto quienes siempre nos escuchan que no estuve que andaba por los lados de Boyacá son salidas bueno que hacemos con mi familia la de este momento mi esposo y mis hijos pero es una salida que hacemos específicamente hermano Carlos y se lo cuento porque quizás a alguien le pueda interesar no ni siquiera desde el paseo para con nosotros yo tengo un solo hermano mi hermano mayor y son salidas que hacemos de manera consciente planeada pensando en sacar a mis papás o sea como en que ellos vayan con nosotros como en dedicarles tiempo a ellos también y que se cree pues el recuerdo de toda la familia porque es un momento bien especial estábamos mi hermano sus hijos su esposa mi familia mi esposo mis hijos mis papás vamos todos los del núcleo pero es el poder planear ese tiempo no tendrá siempre que ser un paseo para un lugar distante sino que cuando usted esté allá hermano hombre saque el espacio apague ese teléfono mire enfoques en él hermana pero es que él solamente juega carritos vuélvase usted también un carrito y si le toca haga el hermano mire eso lejos de 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 mirarlo o de es para usted también especie de una terapia mire es para usted también un desestresante cuán importante hermano es esto del tiempo porque les estamos diciendo a nuestros hijos que ellos son importantes cuando usted le dice cuando usted le dice a su hijo déjame que tengo algo importante que hacer y eso es de todo el tiempo de todos los días mañana tarde y noche cuál cree usted que es el mensaje que le está dando a ese muchacho esto todo lo que sea es más importante que todo cuando se le puede decir hijo estoy muy ocupado déjame hermano y sea claro hermana sea clara estoy muy ocupada son las 7 y 42 pero déjame que a las 8 voy a tener un tiempo especial contigo así sean unos minutos pero que usted hermano lo haga que usted de verdad le cumpla que usted de verdad está allí hermanas que no se me ocurre qué hacer mira aquí estoy en una vereda y yo no y bueno mis oyentes hombre invitarles a esta hora los que están conectados a través de radio tv queremos los que están conectados por radio tv queremos invitarles para que se suscriban al canal pentecostales activos tv suscríbase a ese canal si no está suscrito mi estimado oyente gloria el señor entonces vamos a conectar igual estamos a través de audio solamente entonces vamos a conectar con la hermana diana zapata y este importantísimo tema calidad de tiempo con nuestros hijos gloria a dios y me gustó mucho esa última parte oiga son enseñanzas muy prácticas para que nosotros podamos llevarlas a cabo me gustó tanto ese comentario que hizo la hermana cuando tú le dices a tu hijo cuando tú le dices espérame que voy a hacer algo importante implícitamente le estás diciendo que que él no es importante y a veces cuántos errores cometemos pero qué bueno tener a la hermana diana zapata que nos instruye que nos enseña acerca de esto tan importante que es el tiempo con nuestros hijos hermana diana puede continuar en este momento bueno carlos bueno qué pasó me echaron de la reunión bueno con nuestros oyentes hermanos siempre les decimos queremos hacer lo mejor posible pues se nos caen las señales esto no depende de nosotros bueno vamos a quedar con tema en punta porque ya vamos sobre el tiempo pero hoy podemos como redondear la idea de decirles que son importantes a través del tiempo que les dedicamos a través de hermanos muchas cosas hay para hacer muchísimas yo en este momento se me pongo a ver todo lo que tengo que hacer en mi casa entonces tengo ropa para lavar tengo ropa para extender de la lavadora tengo otra que ya está para entrar seca más lo cotidiano entonces que sería barrer, tapear, sacudir arreglar cama siempre hermanos más el trabajo las consultas que programo más el trabajo de la iglesia por ejemplo entonces es aquí para nosotros día de visitación salimos para vereda hacer el trabajo pastoral salimos después de medio son tantas cosas y no soy solamente yo hermanos yo estoy segura que hay muchos de ustedes que dirán los que tenemos por ejemplo en el exterior son hermanos que dicen hermana yo tengo dos trabajos yo tengo dos trabajos yo trabajo hasta una hora en un lugar hasta otra hora en otro lugar hermana a mí no me queda tiempo pero son muchachos que están criándose solos son chicos desde la sensación de de que no hay quien los acompañe de que no son importantes para nadie de que no hay quien quiera en medio de su cansancio estar con ellos y poderlos escuchar cansancio todo el que queramos hermanos yo después de que usted trabaje 10, 11 horas pues yo me imagino que usted llega sin ganas de nada más que quizás estar en la cama mire en esta década de tiempo de lo que le está hablando es de la formación de esto que denominamos el vínculo seguro ese vínculo afectivo no de la dependencia no desde la inseguridad sino desde la certeza que me da que hay en saber que que hago parte de este círculo de esta familia que soy importante que me escuchan que están para mí que me ayudan no que me hacen todo que me sobreprotegen porque eso también quita autonomía sino desde el hecho que están ahí para acompañarte desde el hecho que están ahí para darme su mano y eso no es algo que vaya a quedar solamente en la infancia sino que es algo que trasciende el vínculo seguro desde el tiempo que se dedica desde el tiempo de calidad pues es algo que trasciende en la vida si usted hoy se mira y dice oiga yo tan inseguro yo no sé por qué soy así es que a mí todo me da miedo es que no puedo es que esto es que aquello es que lo otro es que todo me asusta pues mire de pronto en su infancia cómo fue el tiempo hermana pero mi mamá estaba todo el día en la casa pero recuerde que estar en la casa no implica que estemos dando tiempo de calidad el tiempo de calidad es donde yo realmente conecto con el otro donde yo realmente me acerco al otro logro entender su posición su necesidad su situación logro entender sus palabras hermanos el tiempo se va y no regresa no sabemos si hay un mañana no sabemos si hay una oportunidad hoy es el día cuando el señor hablaba al pueblo y les decía oiga oiga porque endurece en su corazón venga hoy es el día aceptable de salvación pues entonces traigamos eso a este momento y digamos no deje para después no piense que no vale la pena que no hay como hacerlo sino que este es el momento de dedicar tiempo en familia bueno una hermana nos escribía en el chat de youtube de la de youtube radio tv y decía que qué bueno que dentro de ese tiempo en familia no nos olvidemos de que es un espacio muy propicio para sembrar de dios en nuestros hijos en nuestra familia son pocas las familias hermano caro sobrevive el altar familiar de la noche donde ya realmente no hay la costumbre de niños que ni saben qué son eso pero hermanos la invitación es a instruir a nuestros hijos y eso también es tiempo de calidad pero no solamente es arrodillese a orar vea esto no venga conversadito mira dios conmigo ha hecho esto dios ha tratado conmigo de esta manera yo era eso o sea vuélvalo a él parte de su vivencia en dios eso también es tiempo de calidad bueno pero aquí nos dicen que la hermana marta cecilia torrens dicen no pude escuchar bien qué bueno que nos lo pudieran enviar pero como tuvimos dificultades vamos a retomar hermana diana miércoles dígame pastor nos vamos vea los que no pudieron escucharlo completo porque tuvimos en los canales alguna desconexión le invitamos para que me escriban al número de manantial estéreo y yo estoy grabando la enseñanza o sea que si va a estar completa lo que usted ha hablado está completa entonces escríbame al 313 890 4472 grábelo no lo puedo escribir en el chat porque el chat automáticamente un número lo borra entonces escriba así no sabía si si en el chat de IPUG Radio TV usted escribió un número inmediatamente se lo borra porque lo detecta como como un bueno como una cosa rara ¿publicidad? si si como publicidad entonces anoten 313 890 4472 y con mucho gusto después del programa yo se lo envío con mucho gusto le envío el mensaje completico para que no se lo pierda porque hoy se ha hablado cosas muy muy interesantes y muy edificativas repito 313 890 4472 4472 eso y nos comprometemos hermano Carlos a retomar el tema dentro de una semana porque se nos fue el tiempo entre ires y venires retomaremos entonces sobre algunas maneras de aprovechar el tiempo en familia algunas ideas cosas que usted puede aplicar sencillamente en su casa para el tiempo de calidad con su familia recuerden mis hermanos amados estuvo con ustedes hoy la hermana Diana Zapata me encuentra en el 301 638 58 26 301 638 58 26 y me encuentra en instagram como arroba Diana Zapata guión bajo psicóloga hermano Carlos estamos todavía por pentecostales activos o no 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 estamos no no estamos bueno lamento mucho quería recuperar la transmisión para agradecer a los hermanos a los hermanos que por allí me hicieron su saludo de felicitación por mi cumpleaños les agradezco mucho a los hermanos que se tomaron el momentico para escribirme para dejarme su saludo de felicitaciones bueno les encarezco siempre la oración por esta sierva quien ama mucho servir al señor y estar con ustedes por aquí también la hermana Marta que me dejó un saludito la hermana el hermano el chico que nos escucha de Nueva Zelanda también me escribió nuestra querida Yubis desde París también me escribió a desearme el feliz cumpleaños bueno les encargó el regalo mucha oración mucha oración por la hermana Diana por su familia por sus hijos por su esposo hermano Pastor John Mario Vélez estamos para servirle al señor hermano Carlos bueno a orar para decir creo yo ya si hermana se me está olvidando feliz cumpleaños compañera hombre que Dios la bendiga de una manera muy especial que cumpla muchos años más y si vamos a hacer la oración hermana por todas las peticiones ahora usted mi hermana colabore ya nos despedimos de IPUS Radio TV amén oremos al señor con la certeza y la confianza de que nos escucha bendito Dios y Padre Santo Dios de amor de misericordia queremos darte gracias señor porque podemos confiar en ti Jesús señor señor mire yo te quiero presentar cada una de las peticiones que han dejado aquí nuestros oyentes sus familias aquellos que sienten que su familia ya está destruida que no hay nada que hacer señor tú eres un Dios que hace nuevas todas las cosas tú eres el Dios todopoderoso tú puedes quebrantar la indiferencia tú puedes quebrantar la dureza tú puedes dar nueva vida en medio señor de la dificultad señor rogamos misericordia para nuestros hijos rogamos misericordia señor para nuestras familias usa señor a cada vida en el propósito de salvación para sus familias haz de cada uno de nosotros un instrumento señor un instrumento a favor de nuestras familias señor úsanos trae bendición señor santidad a cada familia en el nombre de jesús el señor amén y amén amén mi hermana gracias por estar con nosotros a todos los oyentes hombre les agradecemos de una manera muy especial bueno con nuestra hermana diana zapata estaremos dios mediante el próximo miércoles y bueno continuamos mañana tendremos la carpintería jesús con un entrevistado así que a todos en ipuc radio tv mil bendiciones que el señor les bendiga que el señor les guarde y estaremos la próxima semana mil bendiciones mi hermana diana amén y bueno mis estimadísimos oyentes un abrazo enorme para todos gracias por haber estado en la completa sintonía con mi primer devocional un abrazo un abrazo un abrazo